de mañana Bueno, estamos ya en la parte central de este espacio Se quedó con Julio la imagen Hoy tenemos un invitado por acá que estaremos escuchando qué nos trae, cuáles son sus propuestas cómo andan el ámbito político las expectativas y algunas situaciones que tenemos como ciudad que nos gustaría escuchar y ver cuál es su opinión y algunas preguntitas por ahí que tenemos. Buenos días Trinidad, gracias por estar acá en este espacio compartiendo con nosotros Muy buenos días a Francis Buenos días a Fulvio Muy buenos días a Carolina y a los miles y miles de contenturios que lo siguen a ustedes de lunes a viernes por aquí en este gran importante programa de mañana Emanuel una pregunta directa hoy miércoles diputados desde ayer están en la expectativa de que el proyecto de reforma se presente a través del Senado ¿Qué nos puede decir eso? Bueno, realmente las informaciones que tenemos son las informaciones que están saliendo por los periódicos aunque para nadie es un secreto de que desde hace varios meses existe el interés por parte de legisladores en revisar la constitución en interés de quitarle el nunca jamás en el entendido de que se entiende de que ese párrafo que se incluyó solamente perjudica a un solo ciudadano los 10 millones de habitantes que somos que es el presidente Danilo Medina sin embargo eso no se ha tratado en el comité político y al no tratarse en el comité político no puedo dar una opinión de que esa es una decisión realmente de las altas instancias del partido debemos de esperar y ver que finalmente va a pasar Una preguntita disculpa pero su opinión usted ¿nos la podría dar o tiene que esperar las decisiones que se tomen en el partido para dar su visión o lo que piensa al respecto? ¿nos podría vos que es bueno escucharlo a usted a Trinidad? Bueno, mira Carolina yo no soy legislador es lo primero pero entiendo de que debe quitarse esa prerrogativa que tiene que solamente el ciudadano Danilo Medina es el único que no tiene las condiciones para optar para ser presidente de la república de todos los dominicanos claro si excluimos aquellos que por asunto de edad y por asunto que tienen otro tipo de compromiso no pueden optar yo entiendo se está hablando de un pacto político de sectores del PRD del PRM parte del PRM porque no es todo porque he visto una parte de la bancada aunque hoy vi la declaración de Hipólito Mejía que decía que le daba libre albedrío a sus legisladores para que tomen una decisión responsablemente porque es un partido de oposición el cual está ejerciendo su función y lo está separando de lo que debe ser un partido en oposición y un partido con una visión totalmente distinta Hipólito Mejía ha ayudado bastante cada vez que se necesita al presidente Medina pienso yo aunque hay sectores incluso de la bancada que siguen al compañero Leonel Fernández que tan conteste que realmente habilitar al presidente Danilo Medina no necesariamente para que opte ahora en el 20 sino que opte por el 24 y en ese sentido creo tengo la impresión de que se están dando algún tipo de reunión en función de eso para tratar de llegar a un acuerdo político porque en definitiva para que el partido se mantenga más allá del 20 gobernando sin ningún tipo de inconvenientes necesariamente debe producirse un acuerdo político entre el compañero Leonel Fernández y el compañero Danilo Medina que donde descansa es realmente el gran liderazgo y que uno y otro se necesitan para continuar más allá del 20 en el poder una cosa u otra hay injerencia en la constitución ¿no cree usted que sería un irrespeto a la carta magna el estarla utilizando antojadizamente cada vez que uno u otro quiera? Mira yo creo que eso forma parte de la debilidad de la institucionalidad nuestra como país de ser mundita que somos sin embargo esta no es la primera vez van 39 veces que se ha reformado la constitución y 33 solamente para asuntos intereses puramente políticos esa es nuestra realidad y entendemos de que en la medida que se respete la constitución de la república esa misma ya estamos avanzando esperemos a ver que tipo de candados se pueden poner en este momento o en esta coyuntura que permita que incluso el cambiarla es revisarla conlleve un mal elemento que no sea tan fácil una cosa a mi me preocupa y creo que esa ha sido la justificación que han encontrado que el único ciudadano que que tiene la restricción es el compañero Danilo Medina no cree usted que las reglas que adoptaron en el 15 cuando se hizo la reforma para la repostulación del actual presidente no fueron las reglas que estableció el propio presidente en su proyecto de reforma mira la política en el comité político se ha debatido mucho eso y se ha establecido que la política es cambiante y que se debe hacer un momento lo que más convenga a los intereses del partido y como consecuencia a los intereses del país algunos del comité político entiende que con el compañero Danilo Medina no hay trauma para seguir más allá del 20 que es es el único candidato como dicen las encuestas que se gana en primera vuelta e incluso la última encuesta ahora internacional que es muy creíble igual que la Galo establece que Danilo Medina es el quinto en el mundo en el ranking de nivel de aceptación comparado con Putin comparado o sea increíble pero una cosa Danilo Medina no ha tenido una carrera diplomática efectiva no ha tenido una buena relación internacional para ser tan conocido en el mundo Emanuel no resulta chocante no 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 está equivocado en la forma que ellos hacen las evaluaciones las evaluaciones cuando toman el ranking mundial no votan los extranjeros los que votan son los ciudadanos de cada país y en función de eso se hace el ranking ahora bien independientemente de que sea un presidente de un país de apenas 10 millones de habitantes de ser mundistas eso no significa que en este periodo de compañeros de Indomedina las relaciones internacionales que se han hecho han sido diametralmente muy positivas con relación a lo de más años y se ve esas mismas relaciones que hemos tenido con China el gran grande asiático y con otro tipo de países las mismas relaciones que se han hecho si hay un punto importante que puede expresar el gobierno de Indomedina son las relaciones internacionales Yo creo que es un poco disculpame Julio y mi respeto para tener idea con lo que voy a decir pero creo que es un poco exagerado la comparación que se hace que se hace en esta medición que se presentó hace unos meses nosotros vimos como ganó por ejemplo el presidente de Rusia con el con el porcentaje y comparar al presidente Medina con este señor y las condiciones de figura a lo interno de República Dominicana y la representación o la la visión que tienen los ciudadanos rusos de su presidente y el de los dominicanos que sea lo mismo y otros tantos que están ahí que ahora se me va pero que en ese momento veía y decía bueno pero como es que van casi a la par pero no es la primera vez no es la primera vez no es la primera vez que tiene ese posicionamiento de nivel de aceptación en principio o sea el nivel de aceptación del presidente Medina cuando ganó y ahora no puede ser el mismo por el propio elemento que se da desde el poder de ese desgaste o sea yo entiendo que a mí a nosotros a los ciudadanos no pueden decir que el presidente Medina tiene el mismo nivel de valoración incluso en las encuestas que salen en las que salió recientemente con un porcentaje de posibilidad a ganar que es increíble entonces yo creo que no necesitamos otro candidato que no sea el presidente no tiene nivel de aceptación recuerda que Danilo gana con 62% y las encuestas antes del proceso electoral le dio a dar 68 ahora exila entre 56 58 que dan todas las encuestas creíbles del país y reitero que en todas las encuestas el único ciudadano que gana en la primera vuelta este es el compañero Danilo Medina Trinidad ayer estuvieron algunos legisladores visitando el palacio y hubo una legisladora que dijo no no esto es un asunto de tiempo lo da por hecho ya la reelección usted también lo da por hecho la reelección mira yo lo que entiendo es de que vamos a permitir que Felicia traiga el cafecito caliente de esta sección puede continuar yo lo que entiendo es Fulvio de que en el partido de liberación dominicana que es un partido realmente con una visión histórica con una responsabilidad de que es el partido que gracias el que está conduciendo los destinos del país ahí existe la suficiente capacidad de entendimiento y creo que en las próximas horas habrá un acuerdo del compañero Lionel Fernández y del compañero Danilo Medina para que el partido continúe más allá la habilitación yo creo que es un hecho la habilitación eso no significa necesariamente que el candidato ahora en el 20 debe ser el compañero Danilo Medina pero si tengo la seguridad de que el partido va a ir unido a las elecciones del año 2020 y que no va a ninguna división esa es mi apreciación que tenemos de proceso la regla científica de las encuestas y sabemos que la nueva ley electoral establece que deberán estar registradas y reconocidas por la Junta no aparece la reciente encuestadora la MAPEN dentro de las 5 que están reconocidas hay 24 reconocidas por la Junta reconoció ahora 24 encuestadoras que van a tener la capacidad que van a tener la capacidad no tengo la lista de esas 24 pero si de 5 que no aparecen las tradicionales ni las MAPEN pero resulta un tanto el preocupante que se refleje en una parte excluir a Leonel Fernández y colocarlo junto a Hipólito como en un receptáculo y vuelven a recoger a David Collado con un 50 a Luis Sabinader con un 49 y a Danilo Medina con un 48 a esa la madrita con 63 entonces pero resulta un tanto movilizar las fichas solamente para crear opinión y no tiene el sentido cuando tú me hablas de que ganó con un 62 ganó con un 62 de una población muy reducida por el alto índice de abstención así cualquiera gana no pero un 62 bueno pero no es del 100% de la población para usted establecer que el país lo está necesitando 62 de los 3.000 de los 3.000 que andan de los 3.000 que se perdieron cuando el compañero Danilo Medina ganó y de los escáner ganó 62 ahora mi pregunta ¿por qué ese afán de querer superar a Juan Bosch en el 61 con 61%? que era el verdadero líder del partido y ustedes lo han renegado pero yo creo que eso no porque el compañero Lionel Fernández ganó las tres elecciones con más de 50% de la población ¿y quién cuestiona el liderazgo del compañero Lionel Fernández no solamente a lo interno no jamás no 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 es el líder de Francia y quieren tener a un partido secuestrado mira lo que dice el grupo de municipios entre ellos Chemene García y el resto que le está pidiendo a usted al presidente provincial que hagan movilizar los grupos internos para que puedan tener verdaderamente mayoría y ustedes nos han reunido mira lo primero de Francis de que nosotros somos periodistas institucionalistas que en un momento determinado hemos apoyado un candidato otro eso no significa de nuestra responsabilidad como periodista histórico que soy y ese documento que tú estableces del compañero Chemene parece que no lo leíste bien porque yo figuro firmándolo si yo un elemento que me beneficia en mis aspiraciones a la alcaldía aquí en San Francisco de Macorí es que yo me manejo con un criterio institucional por eso gozo del respeto y de la simpatía de todos los proyectos presidenciales que deciden en el interior del partido sin embargo yo no entiendo como tú me dices mi líder ha sido Juan Bos y yo soy de la escuela Juan Bos y tengo una condita bochita costos que no pueden recibir y debo decirte que me manejo con un criterio institucional y esto no lo quería hacerlo pero quiero hacerte la aclaración que cuando Quirino hizo los señalamientos contra el compañero Lionel Fernández nosotros encabezamos tres grandes actos y uno aquí en San Francisco de Macorís donde notaban esos que están diciendo ahora que son Lionelitas defendiendo la figura del compañero Lionel Fernández la honestidad del compañero Lionel Fernández y lo hicimos en Santiago y lo hicimos aquí que fue regional que no hace tanto de eso son cuatro o cinco años cuando sube eso y yo no veo eso que están levantando esa bandera ahora Lionelitas la ultranza de que salieron a la defensa y nosotros salimos a la defensa del presidente del partido y porque los cuestionamientos realmente eran cuestionamientos que no se correspondían con la verdad eso significa de una demostración de mi posición en la parte suya de mi posición institucionalista siendo viceministro como soy hoy en día y a mí no se me llamó de Palacio ni se me cuestionó porque yo salí en defensa me gustaría dándole un breve giro a la pregunta que hacía Francis en relación a las noticias actuales y a la prohibición de la Junta Central Electoral en la resolución 16-2019 donde prohíbe el proselitismo político y a propósito de Gonzalo Castillo la prohibición o sea el mandato a sacar del aire la información que tenían diferentes medios radiales de hacer y me gustaría citar donde él dice que donde pide a los funcionarios del gobierno que no estén de acuerdo con la reelección de Danilo Medina a no hablar o sea si usted no está de acuerdo si usted es un funcionario o está o un un funcionario del gobierno y usted no está de acuerdo con la reelección del presidente Medina cállese eso es lo que él dice yo quiero escucharlo a usted aunque él dice que no se hable pero como usted está de acuerdo eso yo creo que no que es el libre juego de las ideas el ministro de economía y desarrollo que viene incluso de la sociedad civil ha expresado eso otro ministro no puede mandar exterior y mina también exterior y mina también gran ciudadano franco macorizano hermano de Narciso y Saconde y yo creo que no y el presidente que le corresponde llamar a callar a uno a otro no le ha dicho nada porque se corresponde a lo que si somos respetuosos de la decisión que tome la junta central electoral si la junta central electoral entiende de que eso da ventaja o promueve a un candidato ellos tienen la libertad de corregirlo aunque hay cuestionamiento que es un acto que choca con la constitución y así lo dicen los amigos de Francis y cual se entiende de que si porque usted es un ciudadano así como usted puede ponerle Cristo viene mañana usted puede ponerle en Manuel Trinidad alcalde 2020 y nadie está violentando nada como está la candidatura mira siempre esa pregunta Francis cuando se la hace a cualquier candidato dice que está bien pero yo te puedo decir que me siento más que satisfecho las rutas críticas que hemos establecido y el cronograma de trabajo que estamos llevando a cabo se están realizando de manera puntual pero dicen que está reservado para si que o eso es asunto de la sindicatura bueno pues una decisión fue yo pero un comunicador el TLD ya tomó esa decisión y el comité político en su última reunión no hemos reservado el 20% para las alianzas lo que le dimos aquella vez a los aliados son los que le tenemos reservado aquí en San Francisco de Macorís no incluye la candidatura aunque incluye tres espacios para la reduría y una diputación para nuestros aliados Trinidad muy bien tenemos casi ya que finalizar una última preguntita nosotros dentro de su propuesta cuando hacía su anuncio de manera formal hablaba del tema de los parqueos que en San Francisco de Macorís se necesita hay un tema de entaponamiento de no de un caos si un caos que opinión le merece si maneja los datos o las informaciones de la prohibición de un parqueo que se está realizando al lado del ayuntamiento no no tengo información pero yo veo que de hecho ya está yo entiendo que los regidores del PLD están de acuerdo con viabilizar los parqueos yo lo que digo es que no debe de oposición porque antes de comenzar a realizarse eso necesariamente tuvo una aprobación porque eso no puede eso no puede yo comenzar sino y más al lado del ayuntamiento hay otra cosa detrás de esa prohibición hay otra cosa detrás de esa prohibición no no yo desconozco realmente de que esté prohibido no me sorprende porque de hecho ya está muchísimas gracias Trinidad gracias candidato a síndico alcalde por este municipio de San Francisco son algunas cuestiones en discrepancia siguen siendo su amigo y su y oiganme una cosa usted y yo somos de una generación que no podemos fallarle a San Francisco correctamente entonces Emanuel para mí de los políticos siempre se lo he dicho y se lo reconozco públicamente cuando dice una cosa es la verdad y yo lo confío con Emanuel muchísimas gracias por haber estado con nosotros manténgase ahí en breve volvemos hay más contenido en de mañana esto está caliente no se lo pierda